Los contribuyentes, aproximadamente a las 7 y cuarto que empezamos a llegar a las oficinas a atender y a abrir, teníamos aproximadamente alrededor de unas 120 personas, ya también traigo los nombres de los tres primeros personas de los cuales fueron contribuyentes, el primero fue Adelia Lucía Saldaña Arbizu, la segunda fue Josefina Sánchez García y el tercero fue Guillermo Tijerina Bujano, ellos son los primeros tres contribuyentes que acudieron a pagar el impuesto predial. Invitamos a toda la ciudadanía que acuda a las oficinas de catástrofes y de ingresos y si tienen algún detalle, alguna duda, algún queja, algún maltrato o alguna información que necesita adicional, estamos en la procedería para atenderles. ¿El horario va a estar? Vamos a estar trabajando desde 8 hasta las 6 de la tarde y los sábados de 8 hasta las 3 de la tarde también. ¿Hay descuentos que deben aprovechar? Sí, hay descuentos, tenemos descuentos aprobados por el cabildo del 15, del 10, del 7 y del 5% y también para jubilados y ciudadanos del 50%. ¿Y el horario que se espera recaudar? Esperamos recaudar en los primeros cuatro meses aproximadamente 40 millones de pesos. Normalmente son 35 millones, esperamos una buena respuesta a la ciudadanía para que acudan a pagar. Todo esto se retribuye con obras hacia la ciudad, nosotros optimizamos lo mejor de los recursos para que sean aplicados así mismo y invitamos a todos aquellos que acudan, sabemos que las implementaciones del tiempo no son buenas, pero aún así estamos ahí para atenderles y servirles. Gracias.